Bueno, vamos a empezar aunque seamos dos acá y se van agregando como siempre, entran tarde y después cuando subo a YouTube, así que la clase queda grabada, pero la idea es que, como siempre digo, es que ustedes ingresen para que tengan una suerte de presencialidad, ¿no? Que también se saquen ciertas dudas, ahí entra Gustavo, siempre, en presencia de las clases, más que nada siempre que ustedes tengan alguna cuestión, alguna duda, alguna inquietud, sea bienvenida acá la duda que se resuelva, ¿no? Que no sea una cuestión que sea pasajera para después y que, bueno, después no sabemos si nos quedemos colgados con la duda y, bueno, la idea es esta. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, por lo menos ya somos tres en total. Bueno, vamos a tratar de arrancar esta clase, yo sé que la clase anterior fue un poco, yo sé que viene un poco pesada la cosa, o sea, no sé cómo venís vos, José Gómez, que vos te integraste tarde, ¿no? También. ¿Cómo? Vos te integraste tarde, ¿no? Y sí, tarde, sí, porque igual estoy ya con la última casi, ¿eh? Bien. ¿Se acuerda que yo la había borrado, después lo llamé de vuelta? No, medio. Sí, 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 ahora me aporté, sí, 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 sí. Bueno, sí, bueno, como ustedes van a ver, todas las clases de Acalmas, todas las clases en realidad, que ustedes tengan conmigo, no sé si me van a tener en nivel 2, pero muchos tuvieron mala suerte de tenerme en el nivel 1, 2 y 3, algunos me tuvieron en el 2 y en el 3, o algunos en el 1 y en el 2. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Que me conoces, ya más o menos me voy dando la clase, la clase como yo la doy es muy conectada, digamos que todas las clases tienen que ver con la clase anterior y con la clase anterior y con la clase anterior, ¿no? Parece que no, pero es como que las clases tienen un enganche siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a empezar a mostrar ahora, voy a presentar la pantalla. Vamos a ver si no hay problema, ahora no, pantalla, mostrar pantalla. Perdón que estoy compartiendo, voy a compartir la pantalla con ustedes, que es esta, ¿no? Bueno, la clase 6-7, ¿no? Que es, digamos que viene a ser como si ustedes me tendrían presenciado en la clase 6-7, que sería antes del examen. La clase 8 sería el examen. Por eso yo di un trabajo práctico integrador, ¿no? Y que viene a ser un examen parcial, pero digamos que sería a distancia, ¿no? El tema es narrativa, la primera y segunda persona intervinientes, ¿no? La narrativa propia. Como ustedes vieron en el ejercicio anterior de la clase 5, ustedes vieron que tienen narrativa, que es, en realidad es las partes del diario, ¿no? Identificar las partes del diario y con la jerarquización de la información. Y ustedes lo que tienen que hacer, a lo último, es contar la noticia en primera voz, ¿no? En la voz de ustedes. Entonces es como pasar la noticia objetivista a subjetivista, ¿no? Bueno, entonces, esta clase viene a ser ya directamente que ustedes tienen que escribir una narrativa totalmente propia, que sería el cuestionario 1, ¿no? Por eso dice, teniendo en cuenta la clase número 5, que es la clase anterior, ustedes tienen que tener un tema en especial, ¿no? Por ejemplo, no sé, ustedes quieren hacer, no sé, la historia narrativa de... de antes de que nazca su hijo hasta el nacimiento, hasta que cumplió los cuatro años, este año, ¿no? No pueden hacer, ¿no? Pero ustedes tienen que ir sabiendo, que acuérdense que la narrativa tiene una métrica, ¿no? Que tiene, por un lado, una métrica narrativa, ¿no? Que cuando se separa en párrafo, es como esto, si ustedes se fijan, yo acá lo dejé tipo a propósito, acá hay un párrafo, ¿no? Termina este párrafo y está en blanco, hay un espacio en blanco. Cosa que mucho cuando lo pasaron a la narrativa, la noticia, me dejaron directamente, no me dejaron en el espacio, sino que si comieron en el espacio, directamente pasaron al otro para dejarme espacio. Y acuérdense, otra de las cosas, que tiene sangría cada párrafo, cuando empiezan a escribir mayúscula y mayúscula, sangría y mayúscula siempre empiezan a escribir, cada cosa. Bueno, eso por un lado. Susana me está llamando, perdón. Lo que pasa es que, bueno, no la estaba admitiendo, debe ser, y por eso me está llamando a un celular. Sí, Susana, disculpame. Lo que pasa es que estaba presentando pantalla y no estaba viendo si me estabas llamando o no te estaba admitiendo acá. Disculpame. Así que, bueno, como dije, esta clase va conectada a la anterior. La idea de esta clase sería que ustedes vayan teniendo la generalización de la información, porque ustedes van a tener que separarlo por lo menos, como mínimo, en cuatro capítulos, ¿no? Una narrativa propia. Ustedes pueden contar desde, no sé, la experiencia de ustedes. Por ejemplo, el año pasado tuve una experiencia de un bombero, ¿no? Que estuvo justamente en dos asuntos graves que fueron los más conocidos. Por ejemplo, el asunto del APA, no sé si se acuerdan. Fue cuando hubo la casta en Aerolíneas, que se cayó el avión. Bueno, estuvo en ese, estuvo en un incendio también que falleció la nena, estuvo en otro incendio, ¿no? Este muchacho. Y hoy en día trabaja de bombero, ¿no? También estuvo en el caso de Oramia. Así que, bueno, tuvo para contar bastante. Fue una narración que ni él se imaginaba que iba a narrar tanto. Que yo como mínimo, como yo digo, ustedes lo pueden hacer de cuatro capítulos. Después surge de cuatro capítulos. Pero, no sé, tal vez se le pueda extender, no sé. Todo tiene un porqué a veces, ¿no? O sea, yo igual leer, voy a leer todo. De cada uno. Por más que sea corta, chica, la narrativa, la idea es que ustedes expresen. Porque esta es la idea para que ustedes empiecen a escribir en primera persona y en afirmativo, ¿no? Y cómo van incorporando, ¿no? Cuando aparece una segunda persona, ¿no? Para ir viendo ese visto, ¿no? Entonces, bueno, cuando empecemos a ver la tercera persona, ¿no? Y cuando empecemos a ver un poco más el negativo de la otra persona, ¿no? O sea, el negativo es más fácil. O sea, es negar la verdad, ¿no? O sea, pero bueno, la idea es, por ahora, ir trabajando con esto, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Por eso dice, elija un tema en especial que le sea cómodo de escribir y de escribir a usted, ¿no? De su propia vida. Tanto lo real como lo ficticio. O sea, me ha tocado, no sé si decirlo o no, lo voy a decir. Me ha tocado una acción de algo raro, ¿no? De una chica que es muy fanática de los objetos voladores no identificados y que supone que ella fue raptada por los objetos voladores no identificados en un lugar y fue descartada, después de la abducción, fue descartada en La Plata. Así que, bueno, podemos tener cosas que para ella es real, pero para el público lector puede ser ficticio. O sea, por eso yo no lo pongo en el juicio totalmente, pero son cosas que las personas pueden poner, ¿no? O sea, por eso yo digo, ustedes podrían escribir, o sea, pueden escribir sobre extraterrestres, sobre algo que vieron, no sé. Bien, la idea es que lo que hagan, tanto lo que ustedes escriban, los personajes que ustedes hagan aparecer tengan vida y que lo hagan brillar, la idea, ¿no? Te hagan en cuenta los personajes que ustedes van a involucrar, ¿no? O sea, cuando ustedes empiezan a escribir, no estuvieron, ¿no? Para no estar escribiendo y no estar tirando hojas, porque suele pasar que uno se pone a escribir y dice, bueno, empieza a escribir, pero, ¿quiénes estaban en ese momento, no? Entonces, antes de empezar a escribir, la idea mía siempre fue, un punteo es hacer, poner, bueno, capítulo 1, no sé, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, antes de tener un hijo, ¿no? Hospital Matar. Estuvimos en el Hospital Matar. Mi ex-mujer, ¿no? Nombre. Por nacer, mi hijo, ¿no? Enfermenes. Vigilancia, que luego volví loco, porque le voy a preguntar acá al rato. Médicos. Amigos. Familiares de ella, familiares míos. Bueno, uno se va haciendo un guión y va pensando quiénes más estuvieron ahí ese día. Entonces vos, después, cuando empezás a escribir el capítulo 1, te vas acordando de algunas cosas que capaz que vos te desmejó de esas cosas. Entonces vos después lo vas profundizando y lo vas agregando al capítulo 1. La idea es que cada capítulo, como mínimo, tenga ocho párrafos. Como mínimo. O sea, que los párrafos no sean oraciones, porque me llegó a pasar que, por ejemplo, como en el punto B, ¿no? Como está acá, me hayan hecho un párrafo así y es... ... ... ... ... La idea sería párrafo. Párrafo sería algo así. Ocho párrafos, ¿no? Bueno, la idea sería eso, ¿no? Que lo vayan haciendo capítulo 1, ¿no? Por ejemplo, antes de que mi hijo nazca. A la dulce estrella en, no sé, en un jaramillo. Manteniendo el esquema del cintillo, la volante y el mar, ¿no? Después, o sea, toda la parte interna, un título, ¿no? Pequeño, ¿no? Que diga algo de lo que se va a tratar ese... Todo lo que voy a leer en ese capítulo 1. Bueno, después, o sea, se deja hoja en blanco, cuando se termina un capítulo, se deja una hoja totalmente en blanco. Dejamos esa hoja en blanco y empezamos en el segundo capítulo, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento, ¿no? Los primeros días de mi hijo en casa, ¿no? Por ejemplo, toda la gente que vino a visitarlo, familiares, amigos, amistades, se hizo un baby shower, por ejemplo, qué sé yo. Hay un montón de cosas que se pueden escribir. Ahí sería parte de la información, ¿no? No sé quién tiene encendido un micrófono que está haciendo mucho ruido, se está escuchando un fondo muy ruido. Bueno, el titular, bueno, el cintillo, el volante al titular, la bajada, eso lo dice, ¿no? El punto 1, el titular, antes de que nazca Jazmín, por ejemplo, o antes de que Jazmín, no sé lo mismo, pero un proceso sintáctico, digo acá. Desarrolle por capítulo teniendo en cuenta la métrica narrativa, lo que dije al comienzo, ¿no? La sangría, que cada separación de párrafos va espaciada, lo que dije hoy, que va en blanco, como párrafo, tiene un párrafo blanco. Debe tener entre 6 a 8 oraciones, para párrafos significa que no sean 3, ¿no? 8 entre 6, acá hay 6, ¿no? Oraciones, a 8, ¿no? Lo más extenso. Y aquí el punto 6 dice, como capítulo en total es como mínimo se pide para aprobar, pero en total es o más, por ejemplo, todo lo anterior, el nacimiento de Jazmín, introducción, que comienza nuestro romance, puede ser el romance, ¿no? Entre los progenitores de la criatura, ¿no? O sea, se fueron de vacaciones con una luna de miel y después viene la introducción, que la introducción sería... No, por ejemplo, son cosas que yo estoy tirando. Ustedes pueden hacer de otras cosas, ¿no? No significa que hagan solamente un caso de una temática de una criatura, sino que pueden hacer de un trabajo, de lo que ustedes tuvieron, de algo que ustedes participaron, que para ustedes les quedó muy latente en su vida y que lo quieren demostrar. La idea es que ustedes traten de tener una introducción, ¿no? El desarrollo donde los objetivos se van completando, ¿no? Y sería el capítulo 2, capítulo 3, y el final sería el capítulo 4, donde ya las cosas se ven finalizando. Donde si el romance sigue, si el chico sigue feliz, si seguimos en ese trabajo o no seguimos, si estamos felices o si estamos solos, todo tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con el estado de ánimo. Acuérdense que la narrativa también tiene que ver con los estados de ánimos. Todo tiene que ver. Después dice, tengan en cuenta y pongan intervenciones de otras personas. Bueno, esto significa que tienen que aparecer segundas personas. Recuerden que ustedes en mi actividad anterior expliqué cómo tenían que citar en mi segunda persona, ¿no? Guionada, ¿no? O, por ejemplo, el ejemplo que es el hospital, ¿no? Que ustedes lo tienen en la jerarquización de la información, en el ejercicio anterior, lo tienen ustedes para leer. Se cita en segunda persona, ¿no? Ustedes fíjense en de abrir siempre dos puntos, aparece la persona, ¿no? Diciendo algo. Usted dice, bueno, según día, dijo dos puntos, abren guión, ¿no? comillas estaba soleado. Cierran comillas. Profe, disculpe el corte, profe. Disculpe, tiempo, disculpe. Porque se está juntando con la clase de informática. Ahora, recién mandó el otro profe. ¿Qué hacemos? Sí. No, ya corto, ¿eh? Ya corto esto y ya corto. Porque, bueno, ahí... Así que quédense... Dale, dale, listo. Ya corto, explico esto y, bueno. Así que cerramos con esto. El tiempo debe ser sincrónico, bueno. No asincrónico, asincrónico significa que siempre la temporalidad va por adelante, no podemos ir para un año, de estar contando una cosa ahora e irme para el 92, ¿no? Si estamos contando una cosa que empezamos a contar la de 2013, tiene que ir para adelante. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Nunca de 2013 vamos a saltarnos para el 1992. Porque sería una locura. Entonces, por eso, crono, ¿no? Viene de tiempo. Así que, bueno. Bueno, todo eso tendría que ser fijándose la generalización de la información del ejercicio anterior. Después, el cuestionario 2. Es facilísimo que lo tienen todo acá. Nada más tienen que ver un video. Una sola pregunta la tienen que sacar acá. Eso lo explico rápido, ¿no? La verdad, la muerte de la vida. La verdad es esto. Solamente lo sacan de acá, del texto este. Leen eso. Nada más. Y después analizan esto. Entran acá donde dice audiovisual. Lo voy a explicar porque muchas veces entran acá y hacen macana. Ha pasado muchas veces. Entran ahí, ¿no? A ese enlace. No van acá donde dice esto, ¿eh? Bajan abajo. Van a donde dice Dios, este. Dios, mentira la verdad. Hacen clic en ese. Yo lo dejo siempre acá por las dudas. Y es este. El de 25, 26 segundos. Solamente ese tienen que ver. Este. Es así. El de encuentro. Punto. Y con eso contan las preguntas, las preguntas estas, del cuestionario. Nada más. Y me lo envían. La clase era media hora y fue puntual. Así que nos vemos la próxima. ¿Listo, bro? Cuéntate rápido. Nos vemos. Y no lo detengo más. Hasta luego. Gracias, profe. No, de nada. Hasta luego, Gustavo. Chau, Susana. Estoy con un poco de tos, por eso no acoté nada. Estaba medio trabajo. Sí, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Justo, me caí en el mensaje. Sí, va. Me caí en el mensaje de la otra materia. Pero bueno, cualquier cosa te consulto. Dale, dale, dale. Gracias, hasta luego. Vale, por favor. Chau. Hasta luego. Gracias.